Leo Messi al FC Barcelona está cerrado en un 95%. Informa el fiable periodista Joan Fontes. ¿Qué nos deja seguir contándote cómo está siendo el regreso del God al Camp Nou en el video de hoy? Le hemos preparado varias pruebas sólidas que afirman directamente que hay una transferencia que esperar. Dejense prisa en darnos un me gusta, comprueben si están suscritos a nuestro canal o no y escriban ¡Messi vuelve a casa! en los comentarios a continuación si lo quieren con todo su corazón. Con eso aclarado, comencemos. En primer lugar nos gustaría mencionar a los insiders más influyentes que confirman la gravedad del movimiento que se nos avecina a toda velocidad. En este contexto tenemos dos periodistas que han confirmado reiteradamente su credibilidad, que son Fabricio Romano y Gerardo Romero. Si la Liga aprueba el plan económico del FC Barcelona, hay muchas posibilidades de que Leo Messi regrese. Acaba de compartir una de las últimas de Romano. Una actualización alucinante, ¿no? Sin embargo, Romero reveló aún más información de última hora. La Liga ya ha empezado a trabajar en la difusión de las imágenes de Leo Messi por todo el mundo, afirma el streamer estrella y periodista número uno del Barcelona. Podemos encontrar más confirmación del asunto de otros reporteros y fuentes de medios. La directiva del FC Barcelona ahora está haciendo todo lo posible para completar el fichaje de Leo Messi lo antes posible. Una vez que la Liga de Luz Verde, el club enviará una oferta oficial al jugador. Relevo asegura. El Barcelona tiene todo bajo control respecto al fichaje de Leo Messi. El club ahora avanza para hacerlo realidad. Otro conocido periodista español, David Bernabéu Reverter, también deja claras las firmes intenciones del Barça. En este momento, el Barcelona está trabajando en un plan de viabilidad económica para la próxima temporada y va a jugar un papel crucial para que los blaugranas puedan recuperar a su leyenda. Hay muchas medidas y problemas económicos que el Barça tiene que resolver para fichar a Messi. Pero queda mucho tiempo. El Barça todavía puede hacer movimientos para conseguir a Leo. Ojalá el FC Barcelona de los pasos necesarios que en el control económico para que Messi pueda entrar. Estaré feliz si vuelve. Soy un gran fan de Messi. Es el mejor jugador del mundo. Todavía estamos esperando un plan de viabilidad de Laporta. Me gustaría que Leo Messi entrara en nuestra competición. Pero no vamos a cambiar las reglas para traerlo de vuelta. Destaca el presidente de la liga, Javier Tebas. Como vemos, la liga está tan abierta al regreso de Messi. ¿Por qué Tebas Madridista está tan entusiasmado con la posible reaparición de Leo? Afortunadamente, hemos encontrado la respuesta en las páginas del periódico Deporte.es. Javier Tebas puede aprobar el fichaje de Messi, por lo que su regreso significaría para la liga. Y esto significa, ante todo, dinero. ¡Mucho dinero! El regreso de Messi será económicamente astronómico para el Barcelona, David Bernabéu Reverter afirma. El fichaje de Leo Messi dará como resultado que el FC Barcelona gane entre 250 y 300 millones de euros la próxima temporada solo con su regreso, confirma Mundo Deportivo. El periodista de marca Luis Rojo comparte la misma opinión. El Barcelona cree que solo su fichaje contribuirá con el 33% de los ingresos totales de la próxima temporada, ganando un total de 250 a 300 millones solo para el club. Aquí solo se tiene en cuenta el hecho de que Messi firma un contrato con el Barça y los culés empiezan a ganar dinero con su marca. En otras palabras, se trata de la venta de camisetas y otros símbolos de clúes con temática de Leo. Imaginen cuántos nuevos contratos de patrocinio puede traer la colaboración entre Messi y Barcelona. El PSG sabe de lo que hablamos, porque según los medios, Lionel ganó cerca de mil millones de euros por el París. Un beneficio impresionante ¿Qué puede convencer a la Liga para que apruebe el traspaso del monstruo más poderoso del marketing futbolístico? Eso sí, solo las medidas que pueda tomar el Barcelona para gestionar sus finanzas. El FC Barcelona se plantea activar otra palanca económica para fichar a Leo Messi, vender el 24% o el 49% del Barça Studios, añade Luis Rojo. Esta palanca económica puede sumar de 100 a 200 millones de euros al presupuesto del club. Dependiendo del valor de la participación del Barça Studio, hay suficientes contendientes por lo que la dirección solo tiene que elegir el más lucrativo. Ya se ha recibido el permiso de venta de administración del club. Sergio Busqueda está dispuesto a aceptar la oferta de renovación del Barcelona porque está convencido de que Leo Messi volverá al club este verano. Otro insider esta vez de Fernando Polo ¿Por qué es importante esta pieza? ¿Por qué Busqueda está listo para reducir significativamente sus demandas salariales? Sergio siempre planeó retirarse junto a Leo y después de Barcelona ambos planean mudarse a Arabia Saudita o a la MLS. Eso es lo que dice el diario Mundo Deportivo sobre el tema. En general, un ambiente positivo se respira en el vestuario del Barcelona, donde todos están seguros del eventual regreso de Messi. El Barcelona está convencido de que la Liga aprobará su plan económico para fichar a Leo Messi, informa el periodista Jordi Hill. Según sus fuentes, el pasado 19 de abril, Laporta ya presentó su plan a la directiva de la Liga, por lo que ahora el Barça debe concretar este plan para poder registrar adecuadamente la llegada de Messi. El Barcelona ha realizado consultas sobre el regreso de Messi. David Bernabéu Reverte comparte como noticia de alto perfil. Según las consultas, Messi podría ser fichado con una cuarta parte del último sueldo que recibió en FC Barcelona en la temporada 2021, que rondaba los 100 millones de euros brutos. Es decir, podría estar fichado para esta temporada 23-24 con un contrato de 25 millones de euros. El salario de Messi rondaría los 13 millones de euros. El FC Barcelona, para llevar a cabo este plan de viabilidad, tendrá que reducir la masa salarial de la plantilla 22-23 y mejorar su fair play financiero con la venta de jugadores o la reducción de los contratos vigentes. Y esa es la hoja de ruta del Barça. El mismo Lionel está listo para aceptar cualquier condición mínima, solo para regresar al Barcelona y terminar su carrera europea en su club favorito y con una nota alta. El Barcelona está listo para ofrecerle a Messi un contrato hasta junio de 2025 para que pueda retirarse después de una temporada en el Camp Nou, especialmente considerando que los catalanes se mudarán al estadio de Montuic el próximo año debido a la renovación prevista del Camp Nou. El Barcelona quiere que Leo Messi se retire en el nuevo Camp Nou al final de la temporada 24-25 ante más de 100.000 aficionados. El club quiere que reciba la mejor despedida de la historia en el nuevo Camp Nou. David Reverter desvela el bonito plan del Barcelona. Leo Messi sueña con volver al Barcelona este verano, su familia no puede esperar para volver. Lo han decidido incluso ya matriculado a sus hijos. Tiago y Mateo en el Colegio de Barcelona, donde estudiaba el mayor, al menos eso asegura el periodista Adrián Sánchez. Bueno, ¿qué les parecen estas noticias? Nos parece que los seguidores del Barcelona deberían estar lo más emocionados posibles, ya que sus sueños se están haciendo realidad. El Barcelona está trabajando en el gran regreso de Leo Messi en este momento, mientras que el mismo God y su familia están alentando a todo su corazón que el acuerdo se lleve a cabo. ¿No sería esta la mejor historia futbolística del próximo verano de fichajes? Además, será la oferta de transferencia más épica de todos los tiempos. Muy bien, crucemos los dedos, presionen me gusta debajo de este video y suscríbanse al canal Otro Fútbol para continuar siguiendo esta mega interesante saga. Cuídense y nos vemos pronto. ¡Adiós!